El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que contrajo la COVID-19 lo mismo que su esposa Ana García, pero que se siente con la suficiente fuerza para superar la enfermedad. El gobernante dijo que seguirá ejerciendo sus funciones vía teletrabajo. Como presidente de la nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Hasta ahora Hernández y García son la primera pareja presidencial que ha contraído la enfermedad en Latinoamérica. El mandatario no precisó si hará el teletrabajo desde la casa presidencial de su residencia o el hospital militar donde habría sido atendido.